Bueno, hola gente, un saludo de otro canal y como estarán, estaré subiendo mi medicamento físico y por lo tanto, les mostraré una pequeña rutina que podrán hacer ustedes, cada día unos 7 minutos de ejercicio para abdominales, pues si más que si, con una gran pausa de 20 segundos y pues bueno, así será pues pasamos un poquito de música empezaremos con el mismo ejercicio abdominales pero, no solamente pueden hacer así como ustedes quieran o así ahora con 40 2 4 5 6 8 9 10 11 11 11 11 11 12 12 13 13 15 15 15 15 16 17 18 19 20 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 21 22 22 23 Abre los 40, no sé cuánto tiempo, pero haremos todo lo que se hace. Si es un del que les huele, es un romano y tiene que seguir así. Abre los 40, no sé cómo se llaman estas, pero vamos a seguir. Abre los 40, no sé cuánto tiempo, pero no sé cuánto tiempo, pero no sé cuánto tiempo, pero no sé cuánto tiempo. Vengo cuatro, tres, dos, uno. Siguiente ejercicio A lo menos Levantaremos los piernas de esta manera Déjame si se ve bien Aquí se ve la cámara, perfecto Voy a hacer una pausa de 10 segundos Si ustedes bien, voy a hacer lo que ustedes quieran Pero, quedan el ejercicio 5, 4, 3, 2, 1 con alguna pelota o lo que sea que lo pude en este caso agarraremos la pelota se me van un poco de pala rojas porque está un poco incómoda esto nos ayudará a un poquito de la esquina por aquí en casa acá pueden sentir una pelota de sol seguimos así otra vuelta se espinamos un poco o si no tienen nada pueden ser simplemente por las manos y se dan el mismo efecto aquí estará el dolor 3, 2, 1 pausa siguiente ejercicio nos faltan dos ejercicios si ustedes pueden, sigan pongamos de esta manera y nos volveremos y nos volveremos de esta manera y nos volveremos a más o menos por acá y todos no tenga la cabeza firme 5, 4, 3, 2, 1 pausa siguiente ejercicio posición de abdominales y haremos esto de esta manera así positivamente con una respiración activamos que les dolará bastante la pasta que se les sigan y es y es el último que es después listo hemos terminado hemos terminado así que pueden ver este video todos los días hacer esta rutina y en serio les dará efecto en semanas o meses lo que sea pero les dará efecto miren el después se remarcan se me remarcan un poco más y pues si duele tienen que tener bastante fuerza y pues espero que les haya gustado este video no se olviden de seguirme y darle un buen like nos vemos hasta la próxima chau